No me digas nada, no me digas nada Laya acabo de hacer el test, pero no podemos decir nada todavía Primero estamos acá con Jerez Bulacio, productor de Salamanca Producciones ¿Cómo estás Jerez? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, bienvenido Para ponerte en contexto, para ponerlo en contexto a Jerez Es productor, yo decía musical, no Se dedica a producir músicos, o sea, producir eventos de música Gestionar eventos más que otra cosa Producir musicalmente, es un productor bubizarra Yo me encargo más o menos de gestionar y de que todo marche ¿Le puedes subir un poquito más el volumen? La ardua tarea de producir eventos Que no debe ser cosa menor En Tucumán Es algo sacrificado también, es ponerle mucha energía de uno Son muchas cuestiones ¿Hace cuánto que estás metido en la producción de eventos? Y producir, me gusta hacer cosas de los 15 años Que hago fiestas, que hago cosas, hacía cosas en el colegio En ese momento era consciente, ¿vos te dabas cuenta que eso podía ser un trabajo a futuro? Y por ahí venía la mano, porque una vuelta hice una fiesta Gané plata y dije, che, acá hay algo lindo ¿Te auto percibías como productora en ese momento? No, no por la plata, sino también por el trabajo que haces Y un poco por el movimiento que haces Tipo, tenés 200 personas en tu casa Y dicen, che, o sea, mirá, yo generé esto Claro Me gusta mucho la música desde siempre Por ahí yo sabía también que quería apuntar algo en relación a la música Viví de la música, intenté ser músico Por ahí capaz que no funcionó Y capaz que tire mucho más para este lado Le encontró la vuelta Dentro de la música, le encontró la vuelta O sea, no ser músico Claro, más que nada el gestionarle espacios y eventos Así también como para aportarle algo a la cultura A la cual también estoy muy agradecido por todo lo que nos aportó Más que nada también a la cultura tucumana Con la que estamos laburando constantemente Claro Y antes de ir al futuro, o al presente Ya lo llevamos por varias líneas temporadas Luego el pasado, el futuro Pero quiero volver al pasado Me gusta esto de tener 15 años y organizar una fiesta Sí, desde ahí ya me picaba el bichito de organizar cosas Pero, perdón, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Vos te acordás del primer evento que organizaste efectivamente? Y yo había organizado una fiesta Justo mi vieja se había mudado a una casa que tenía un patio grande Y bueno, adolescente con patio grande ya está, ya ha cagado Producto fue una fiesta que se me salió un poco de las manos Que había fácil como más de 100, 200 personas Y un montón de gente Y también era un adolescente boludo Justamente en esa fiesta me lo agarraron el teléfono en mi propia casa O sea, empezamos mal Bueno, bueno, me gustó un poco también esa adrenalina de organizar, de estar pendiente De ver, de hacer esas cuestiones En esa fiesta vos cobraste entrada, hiciste algo No, solamente convocaste gente y te resultó la convocatoria Así es, no, inesperado Porque era que nos íbamos a juntar con unos amigos y pasó Y teníamos una fiesta que le habíamos puesto entre todos y ahí quedó Claro Y después han decidido hacerla de vuelta y cobrar una cosa así o no? Fue la última Sabés que hice un montón de fiestas Porque cuestión que cada fiesta había más gente, más gente, más gente Que ya cortaban la calle Era una casa y era buena que eran todos calle tierra Daba una calle donde pasaba el colectivo Y se desbordaba de gente Muchas veces mis viejos me cortaban la luz Y no hay música Pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entramos en un auto Claro Pobres padres Pobres padres No, la parieron muchísimo Pero después como que aceptaron Y me decían mis viejos O sea, cada vez que vienen a casa Hacen mierda algo, rompen Y quiero que a nosotros O sea, que corten el pasto Bueno, ahí empezó por entrar y me fue bien Y fue la última vez porque también cayó la policía Cayó el IPLA Claro Aparte de Yo, pendejo A vida voy a tener ya 16 años Che, ¿qué hace un menor de edad vendiendo escabios? Claro Y cobrando entradas O sea, ¿qué es esto? Fue bien, está bueno Y después, bueno, te he ido perfilando ¿Y cuándo empezás como a decir, bueno? ¿Hago un evento musical? Y yo ya venía haciendo cosas en el colegio Yo tuve mucha participación en los centros estudiantes Desde 2018, 2019 Yo soy promo 19 Yo iba al colegio de Loyola También hacían muchas cosas para recaudar También la semana tuve mucha participación Creo que parece que más en el año que no fue mi promo Que en el que fue mi promo Porque bueno, ahí capaz que yo tiraba para otro lado Y todo, está perfecto Y política también es así Porque también estábamos haciendo política Por más que estemos en un centro estudiante De un colegio privado Sí, obvio, sí Y justamente también por eso Lo que generaba Porque yo lo veía como más político Y lo otro era Nah, hagamos la semana y listo No, no es así No va Y de ahí a poco También yo venía Queriendo ser banda Algunos proyectos musicales Que también me los gestionaba yo Los espacios Iba, buscaba, conseguía Y también veía a otros colegas Por ejemplo Como los chicos de la cúpula Que viviendo un festival Rezarpado Y dije Che, qué piola esto Ojalá algún día pueda hacer un festival así Un día los chicos me invitaron con mi banda A ese festival Y como que después vi la organización Y dije Che, o sea, en verdad esto es lo que te gusta a vos Y ahí tiré la mierda a la banda Y hice un evento Hice como dos, tres eventos Hasta que nació Salamanca Ya con un nombre fijo Que nace ¿Cuándo? Y nace a finales de noviembre de 2021 El primer evento que hicimos fue en enero de 2022 Un evento en que se llamaba Salamanca Point Que había distintos tipos de arte Había poesía, artes, plástica Show acústico y show comando Y después había un DJ que pasaba música Piola Estaba buenísimo Porque quería reunir todo ese tipo de arte Y que sea un movimiento piola Y lo empezamos haciendo en Yerabuena En la Cupol Y después fue a parar a Santo Dicépolo de Yerabuena Que nos dio el espacio Y ahí hicimos hasta que duró el lugar Y bueno Tratamos de proyectarnos Yo ya venía con la cabeza Che, quiero traer algunas bandas de Buenos Aires Y recién arrancados Yo me remandé mal también O sea, la primera experiencia con quien ha sido De bandas de Buenos Aires Y mirá, yo ya venía pispiando Y mando un mail Y me dicen Se manda una productora de Buenos Aires Che, mirá Tenemos a los chicos de Cruzón del Charco Que quieren ir por peor a Tucumán Y fue como que uff Es una banda ya grande Y veo que Tenía poca experiencia Y experiencia con bandas de afuera nula No sabía nada No sabía ni cómo organizar los tickets Ni cómo iba a la rosquería A ofrecer las entradas Y bueno Me tuve que armar de valor Te has mandado así Bueno, listo Te mandé así de una Dos O sea, ponele que También hice eventos con artistas de afuera Pero acústico Entre mayo y julio Traje a Elio Delgado Que es guitarrista de Callejero A dar un acústico Que fue también un salto Medio ya de Trabajar con gente De otro lugar Y también de otra manera Porque tenés que ser un poco más serio Tenés que tener ordenadas Las planillas de gastos Todo así Y yo un poco la venía manejando A la hora con esta banda Concursando el Charco Me permitió dar como un salto De profesionalidad tremendo Claro Y así vinieron un montón de bandas más Pero la onda era Quiero un escenario Técnico Todo Todo, todo O sea, yo un poco ya la manejaba Porque también Ya vinieron a ser un evento chico Ya contrataba sonido Contrataba luces Generalmente la gente de sonido Tiene todo O sea, vos decís Arrame todo esto Sí, le pasaba un rider técnico Y ahí, o sea, yo no sabía hacer una planilla de Excel así Completa O sea, como ¿Qué es esto? O sea, ahí ¿Qué es esta municipal? ¿Qué es esto? ¡Baja! Afip Sí Claro, sí Es súper complejo Sí, remil, remil Y fue de golpe Ese show estuvo Ponele que bien organizado Pero para mí no Faltaban un montón de tal La parte estaba bien pichada En ese sentido Fui agarrando cancha Y fui haciendo otro show Con bandas de rock Con bandas indie Y también hasta contrapero Hicimos el show del doctor este año Claro Fue una especie de show Que me gustó la experiencia Fue un tanto bizarra Pero bizarra en el buen sentido La pasamos bien ¿Por qué bizarra? Y por lo que es El personaje del doctor también Claro Por lo que representa También haber estado con él La haber llevado acá A comer sándwiches A ensayar Y son ellos Ellos son bandas que vos Que consumís, digamos, de música Y sí O sea, digo En el sentido me imagino No sé, por ejemplo ¿Qué música te gustó? Y muy variada Estoy escuchando ahora mucho rock Mucho indie Claro O sea, trae una banda Yo tengo un bar de vinos Yo en mi bar No vendo vinos que no me gusten Por ejemplo O sea, elijo los vinos En función de lo que yo tomaría ¿Vos elegís las bandas En función de lo que vos escucharías? ¿O vas viendo ahí el mercado? Y también se va viendo el mercado O sea, no es todo así como es También Porque por ahí capaz que una banda te gusta mucho Y capaz que no es la mejor opción Lo mío, lo mío era Mi pregunta iba a ser por la pasión No, no, también De decir que Debe estar bueno Poder decir Para mí me gusta No sé qué ¿Qué banda indie has traído? Y el domingo tuvimos Gauchito Club Gauchito Club, claro Alta banda Hermoso Me gusta Gauchito Club Los traigo y los conozco Debe estar buena esa experiencia ¿O no? Está bueno Se te rompen ahí los ídolos También es un borde Uno tiene que separar también Esa cuestión De que no son seres que hay Están mucho más arriba que nosotros Sino como que Están en igualdad de condiciones Somos seres humanos Tampoco Es para que lo estemos alabando Porque tampoco les gusta Aparte estamos laburando Así que No, qué paja además Es buenísimo Porque los chicos De Gauchito Club Apenas aterrizaron En el aeropuerto Yo los subo ahí a la combi Y me dicen Che, queremos ir con un sándwich En el turco Ah, ya venían Ya, ya venían Ya, ya venían Es específico Muy bien Pero bueno El turco el que está en la El que tiene ¿Cómo se llama? El que está como para la cárcel El Bilasaurio No, ese Fiki El turco el que está En la Belgrano Y Godoy Cruz Ah, allá Ah, sí Que viene así como Seis pisos en milanesa Una bestialidad Y yo venía con esa idea Y como que ¿De dónde mierda? TikTok Claro Pero bueno En base Volví un poco a la pregunta Si Como decía Si es lo que me gusta No sé Si consumo mucho Las bandas Pero tampoco También queda como que Ah, si le hacemos Lo económico Pero bueno O sea, también es un Gasto importante Todo Porque tenés que ver Hoteles Tenés que ver El lugar donde lo van a tocar Tenés que ver Millones de gastos Que te van surgiendo En el momento O sea, desde la seguridad Del evento Hasta lo que va a tener El camarín ¿Qué es lo más difícil De organizar? Y tener paciencia Tener paciencia Y el estrés Pero yo ya me acostumbré A eso Es cuestión de saberlo Llevar Al principio Me recostaba Diciendo No, boludo Tenés que ir mil cosas Tenés que tener la cabeza ordenada Sí Para el trabajo Te puedo decir Que sí tengo la cabeza ordenada Tengo todo así calculado Y con la capacidad De que sí Te puedo afrontar Varios eventos Además hice un experimento Un poco arriesgado La semana pasada Pero funcionó Y ahora hicimos dos recitales En un fin de semana Con dos bandas afuera Un recital en Floresta Que fue el primer Floresta Que hice Conclusión en el Charco Y el domingo Con Gauchito Club En Teatro de la Paz Claro, la misma semana Con dos días de diferencia Con menos de doce horas de diferencia Porque de lo que sigo una banda Ya estaba llegando la otra ¿Qué tal Floresta? A mí Floresta tiene algo Que no me termina De convencer El sonido Y bueno, también es la acústica Pero también es lo que representa el lugar Porque es como que ponerle El Obras de Tucumán Claro También vos ves Un techo de chapa Todo Y hay que saberla llevar Nosotros conseguimos proveer El sonido Y estuvo gente Que supo llevar la situación Y se escuchó bien O sea, onda Analiza el lugar O sea, dice Bueno, este lugar ¿Cómo le saco provecho? Claro Nada, es imposible La persona que esté adelante Y sepa Y tenga ganas De que suene bien Porque a veces Uno va a ver una banda Floresta Y no se le escucha la voz No se entiende Es lo que siempre se dice Yo traté de cuidar Esos detalles también Y fue tremendo Aparte era como que Che, estás en Floresta En menos de un año Arrancaste ese show Y ya estás en Floresta Pero bueno Es como Tienes mucho esfuerzo Que para vos Como productor Es tipo Como el músico Que va llenando lugares Para vos también Vas midiéndolo Como desde ese lugar Llegar a Floresta No sé Hacer un Central Córdoba Cosas así Son lugares Un poco emblemáticos Y que uno ya los veía De chico Que se yo A los 15 años Que ve las pastillas Y la abuela Y decía Che, qué peor este lugar O sea Qué peor la arma Esto La movida Debe estar interesante De ahí me picaba El bicho ese Y bueno El sábado se puede decir Que cumplimos una meta Que teníamos Que bueno Esperemos que no sea Ni el primer ni el último Tampoco está entre los planes Entre todo lo que tenemos Pero bueno Es cuestión de ir despacio Y de organizarse bien Trabajar bien Porque también me gusta Trabajar bien Y que Y tener buenas referencias Porque me gusta Quedar bien con todos Con los proveedores Sonido y luces Con los artistas Hasta con las bandas invitadas Yo siempre en los shows Trato de que haya bandas invitadas Que haya bandas de Tucumán Porque bueno La cultura de la vida Está presente Yo laburo mucho Con la cultura tucumana Me parece que Se empieza primero por casa Por eso que Lo tenemos siempre presente Y hay una cosa Que me surge también De pregunta Que es Por ejemplo Yo voy a un recital Yo no soy mucho de la música Pero soy del audiovisual Entonces yo Me pongo a ver Cómo filma el recital El circuito No sé Me pongo a ver Boludeces así como Lo que me llama la atención Poco a un recital ¿Qué te pone a ver? Y mirá Yo soy muy upiti Últimamente más que nunca Porque hice todo Desde laburar Con las tiqueteras Como Norte Ticket Por ejemplo Que escaneábamos Entradas Escaneábamos ahí En Ciro y Los Persas En Dividido Un poco también Para ir viendo Cómo el movimiento En el recital es grande También laburar En camarines En otro show grande Laburar Haciendo cualquier cosa Y aprendiendo también Ver el operativo De seguridad Todo eso Es cuestión Para que ya Estés ahí el terreno Y lo sepas Como que Para llegar a Floresta Si tuve Cierto entrenamiento Porque decían No boludo Es Floresta Re grande Que miedo Si no hay tanta gente Si pasa esto Que no haya tanta gente De ese durísimo No aparte Porque nuestra meta Con Cruzón del Charco Fue bueno Metimos un show Con 400 personas En el Teatro de la Paz Con centradas agotadas Con 300 personas afuera Si podemos hacer algo Más grande Claro Fue bien O sea Se triplicó la capacidad Del año pasado Y estuvo re bien Estuvimos todos contentos Porque tenés Se proyectó la banda Le pusimos mucho huevo Y bueno Le puse un montón de mí Para que Sala lo mejor posible Y bueno Un poco pensamos también Porque me vuelvo a Me vuelvo a Yo vuelvo a Cuando estaba haciendo Las fiestas en mi casa Y estoy Ahora en la realización De Floresta Y como que Fue Un camino rápido Largo Por así decirlo Desde esa edad Pero desde que estoy Dedicado a esto Rápido Pero lo considero rápido Porque estoy trabajando bien Y considero que si Tengo Los méritos Para llegar Y las intenciones También Sí, sí Y aparte En lo personal Me parece buenísimo Que Haya gente haciendo Que haya gente haciendo Gente trayendo Gente Como que moviendo Las cosas Que haya Recital Y que haya banda tucumana Que se suben En escena Que capaz que No pueden llenarlo solos También Y eso también está bueno Como que Masiviza un poco Ahí El público Me gusta Y el público tucumano Viene bastante bien Después de la pandemia Como que hubo un quiebre Que justo cuando yo Entro A trabajar Con esto Y te puedo decir Que desde ahí La gente empezó A consumir muchísimo A las bandas tucumanas Mucho más que antes Ya hay un público propio Y yo tampoco No es que solo hago Recitales como andas afuera Sino que también estoy Todo el tiempo Haciendo movidas Como andas De acá Justamente El viernes Mañana Y pasó Tengo dos movidas Mañana Tenemos a Novino Frank Y el Faro En la Magic Con el que Quedan las últimas Entradas Y después El sábado En la fábrica Tenemos el evento La fábrica Que hacemos con La chica Ah la vi Re lindo Re lindo Una linda Una linda Grilla Mariano Biondi El Chino Vega Paula Klaas La Yula Hasta tremendo Linda Linda gráfica También me gustó La gráfica Si aparte También el concepto De la fábrica Que eso venimos usando También hicimos un spot Re loco Hace unos días Que era con Imágenes de Charlie La fábrica de chocolate Pero la primera Hola La primera La de los 60 Los 70 Queríamos darle también Eso a la gente Una experiencia Que no sea convencional Que tipo Vaya a ver un show A la Magic Un show Así Un lugar convencional No Vamos a ir a un show Acá en una fábrica De cerveza Hermoso También es bueno Son conceptos Si son conceptos Que le brindas a la gente Y que le gusta también Es cuestión de De saberle llevar Y ya hay un público Y bueno Juguemos con el público No le debemos lo de siempre Ahora ya que se avanzó Vamos con otras cosas De una Ya que estamos chiveando ¿Cómo la gente accede A lo que acabas de decir? Y la agenda Para este fin de semana De parte de Salamanca Producciones Es el día de mañana Es el día de mañana Viernes El Magic Music Box El Faro Y no vino Frank Si entran a Salamanca Producciones En Instagram Van a ver Van a ver un poco De todo lo que hacemos Lo que hicimos Lo que fue el fin de semana pasado Que fue tremendo No me termino de recuperar Y mirá Ya tenés de nuevo agenda Y así Y bueno Debe ser duro Es que producí Cultura Es durísimo Porque eventos nocturnos Fin de semana Si Un poco también La sufrí al principio Porque a veces me pasaba Che que buena banda Me gustaría estar Viéndola Me pasó hace poquito Cuando hice el show De Los Espíritus Que decían No Me gustaría estar En el público Ahí disfrutando Acá viendo Que onda Y cerrando la planilla Bien Entonces Pueden ahí entrar Ya está Ahí está El Instagram De Salamanca Pueden ver Todo ahí Yo Mi última Mi última pregunta Es ¿Por qué el nombre? Y mirá El nombre no lo puse yo Lo puso un amigo Viendo Estábamos Estábamos con la idea De buscar un nombre Yo le pedí ayuda Porque bueno Era diseño gráfico Me ayudó Y queríamos de ahí Hacer un logo Hacer a todo de una Yo siempre fui Muy orgulloso En mi tierra Me gusta mucho Lo que representa Tucumán En el norte Y yo tenía Anterior a esto Yo tenía una banda Se llama Cayote Empezamos por ahí Está lindo Me gusta el nombre Sí Y quería algo parecido O sea algo que sea de acá Me dice Che si le ponés Salamanca Por lo que representa La Salamanca también Que tiene que ver Con la cultura Y es un lugar Donde hay música Hay baile Ya venía por ahí la mano Y tiene que ver con el arte Y de paso Bueno Nos sentimos ricos En nuestra tierra Y tratamos de que nos represente Sí de una Me gusta ¿Algo más? No No Yo resto Y me parece que está piola Que te animás a hacer todo esto Y que sigas haciendo Me encanta que tengas agenda Los domingos Porque Los domingos no hay nada para hacer Entonces está bueno Fue bastante jugado Sí Fue bastante jugado Porque ese Che Hijo de puta Tenía un show en Floresta El sábado En Hotel y Media Que un show el domingo Pero salió bien Salió bien Y se agotaron las entradas Yo no le tenía muchas fe Para hacer sinceridad Un domingo fin de mes No Se llenó Se llenó Re bien Gracias por ese aporte Por los domingos Y bueno Gracias por venir Con eso Porque los domingos Me pareció un buen día Para hacer cosas Es lindo día Es lindo día Porque no tenía como que Che el domingo Están todos tirados No parecía así Pero el domingo O sea ya Vienen del sábado Vienen sin hacer nada El domingo no hacen nada Quieren disfrutar Lo último que queda Exacto Me gusta Y lo único que no disfruto Ah sí disfruto Pero lo único que está Laburado Que trabaja Son nosotros Bueno Pasa siempre Sí Pero bueno Yo ahora sí entiendo A todos mis colegas Que también les mando un saludo Tu domingo es un lunes Digo Y poner que la semana No te puedo decir Que tengo fines de semana Tampoco Porque Poder que todo el tiempo Está haciendo Algo relacionado a eso No es que está Laburando un día Claro Sino que preparar En la semana Ver esto Aquello Está con el teléfono Todo el tiempo La verdad que me tiene harto Yo Algo 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 hermosa la entrevista vamos a estar atentos a todo lo que hagas para chiviarte